Que sí, que no, que sí, que no, yo solo quiero saber, que sí, que no, que sí, que no. Las leyes de mi canción han cambiado de manera, ¿no? Dentro de los últimos cambios, ¿cómo te afectas y qué podrías hacer? Aquí en quebuenarradio.tv Buenas tardes amigos, soy Angélica González Blanco y estamos aquí en los estudios de quebuenarradio.tv desde Toronto para cualquier lugar del mundo donde se hable español. Estamos hoy hablando en su programa Boletín Migratorio y el tema de hoy es un tema un poco fascinante porque atañe a aquellas personitas que mueven nuestra vida y son los menores de edad. Cuando estamos hablando de nuestros hijos dependientes y cómo afecta o qué le afecta o a qué tienen ellos derecho cuando vienen con nosotros a través de una residencia temporal. Hay muchos conceptos que tenemos que aclarar antes de hablar porque yo sé que hablo y definimos el concepto cada vez que entramos en un tema pero les recuerdo que cuando hablamos de residencia temporal estamos hablando que en Canadá se dividen las residencias o los tipos de estatus en dos grandes vertientes y son las residencias temporales y las residencias permanentes. Dentro de las residencias temporales está lo que conocemos como comúnmente como una visa de turismo, como una visa de trabajo, como una visa de estudio. Esas son residencias temporales. Nosotros no tenemos visas de turismo pero tenemos una residencia temporal como visitante. También tenemos una residencia temporal como estudiante y como trabajador. Pero hoy vamos a hablar, voy a tocar el tema y voy a conceptuarlo porque lo importante es que usted sepa de qué estamos hablando pero no vamos a hablar de la definición sino qué pasa cuando yo estoy haciendo una aplicación de esta y hay un menor envuelto en la situación. No sé si los que nos siguen recuerdan que hace unas semanas atrás yo diría que por ahí a principios de enero o a mediados de enero hicimos un programa en donde hablamos cuándo los menores de edad podían estudiar en Canadá sin tener o no están obligados a tener un permiso de estudio mientras que están en Canadá. Yo no sé si recuerdan ese programa pero es importante que de pronto vayan a los archivos y lo miren y si no lo tienen pueden ir a mi canal de YouTube y lo podemos mirar porque es importante y es definitivo saber cuándo un menor de edad no necesita un permiso de estudio para poder estar en Canadá. Vamos a hablar de los conceptos de que es una residencia temporal. Cuando el menor entra en la residencia temporal, qué diferencia existe entre las edades que tiene el menor de edad. Se considera que es menor de edad en términos migratorios o dependiente cuando es menor de 21 años. Ahora bien, existen también otras cosas que tenemos que evaluar en el día de hoy es que vamos a mirar qué sucede si yo como padre vengo bajo una residencia temporal y qué pasa con mis hijos dependiendo de la edad. Así que voy a hacer una pausa corta, bastante corta, para que podamos revisar exactamente los términos. Hoy estamos hablando exclusivamente de qué sucede o cuáles son las consecuencias o cuáles son los derechos. Pues yo no hablaría de derechos, sino cuáles son los beneficios que tienen los menores de edad cuando entran a Canadá bajo una residencia temporal. Y recuerden que la residencia temporal es el estatus que adquiere una persona que no es nacional canadiense y que viene a estudiar, trabajar o visitar al país. Así que bajo ese concepto. Les recuerdo que estamos en nuestros estudios. Nos pueden contactar directamente al 416-630-4008, 416-630-4008, o nos puedes seguir en nuestras redes sociales en la página de quebuenaradio.tv o lo puedes hacer en mis redes sociales que obviamente siempre les digo la página de Que Buena tiene mejor resolución que la grabación en mis redes sociales. Les recuerdo que tenemos un chat en www.quebuenaradio.tv en donde usted pueda hacer sus preguntas, también lo puede hacer a través de la página de Que Buena Radio o en mis redes sociales en Facebook o Instagram. Díganos de dónde nos está contactando para saber de dónde nos está viendo. Y también es importante que si usted está en Canadá o tiene acceso a llamar a un teléfono en Canadá, revise el teléfono de nuestra cabina, que es el 416-630-4008, 416-630-4008. Usted puede traer su pregunta, que puede ser una aclaración para usted, pero también puede ser una ventaja para aquellas personas que de pronto no tienen cómo llamar o les da pena o tienen cualquier, pueden ilustrar a los demás con el ejemplo de cada uno. Así que les invito a que, por favor, si tiene una pregunta la podamos hacer en vivo directamente en nuestro teléfono 416-630-4008, nuestro teléfono en cabina. Así que nos vamos a una pausa cortica y vamos a hablar de qué es la residencia temporal y cómo afecta esto a los menores de edad. Recuerden que la residencia temporal puede ser visitar, estudiar o trabajar y aquí esos menores de edad tendrán beneficio para hacer. Después de esta pausa nos veremos en unos segunditos. Gracias, amigos, por seguirnos en las redes sociales. Estamos en vivo desde los estudios de Que Buena Radio.tv. Hoy estamos hablando desde Toronto para cualquier lugar del mundo donde se hable español. Vamos a tratar qué impacto tienen o qué beneficio tienen los menores de edad cuando vienen a través de una, de una, de un programa, de una residencia temporal y vienen con sus padres. ¿Qué tienen? ¿Hacia dónde los podemos llevar? Si nos están contactando, por favor, háganos la pregunta y díganos desde dónde nos están contactando, desde qué ciudad. Angélica es un niño de 5 años en calidad de turista en Canadá. ¿Puede estudiar? Mil gracias. No. Ok, ese es Ari Camilo. Ari, voy a hacer tu pregunta al aire. La respuesta es no, pero la voy a volver a repetir. Ok, entonces la idea es que podamos establecer cuáles son las preguntas que ustedes tienen y que lo podamos hacer en simultáneo con el programa en vivo y cómo lo estamos manejando a través de las redes sociales. No solamente la Angélica González Blanco, sino a las redes sociales de Que Buena Radio.tv. Cuando hablamos de estudios, constitucionalmente Canadá dice que a todos los menores de edad tienen derecho a estudiar, pero resulta de que si la persona, si el menor de edad está acompañado por su paradista de turista, no puede estudiar si no tiene un debido permiso para el estudio. Y si el debido permiso no existe, la persona, el menor no puede entrar a estudiar. Y para poder entrar a ese permiso, les voy a explicar cuando estemos al aire. Está Jason Rodríguez y nos dice, ¿Solo van a hablar de menores de edad? Sí, Jason, solamente hoy vamos a hablar de los menores de edad o cuáles son los beneficios que un menor de edad puede tener. Si tienes otra pregunta, la puedes formular, que la dejas en el aire y la podríamos traer más tardecito o la contestaríamos después. Gustavo Castaño dice, Hola, Angélica, desde Medellín. A todos los que nos están viendo desde Colombia, estaremos próximamente visitando nuestras oficinas en Bogotá y estaremos de visita en Medellín y Barranquilla. Recuerden que si me hacen una pregunta, háganla corta para poderla leer de una forma rápida. Así que vamos a esperar que termine la canción que está en el sonido y entramos en unos 27 segundos otra vez al aire. Les sugiero que nos puedan seguir en la página de quebuenarradio.tv porque se oye en simultáneo y la resolución es mejor. Antonio González, ¿cuándo vienes a Nayarit? Estuve en México hace poco. En Nayarit no sabemos. Buenas tardes, amigos. Soy Angélica González Blanco y de nuevo estamos aquí desde los estudios de quebuenarradio.tv en su programa Boletín Migratorio. En este momento vamos a comenzar a hablar de qué beneficio, porque no podemos hablar de derechos sino beneficios pueden tener los menores de edad cuando vienen a acompañar a su padre en un estatus de residencia temporal. A todos los que nos están siguiendo en las redes sociales les recuerdo que si hacen preguntas háganlas cortas porque si son muy largas se pasan muy rápido y no las puedo leer al tiempo. Entonces pueden ser un poquito precisas. Si estás viéndolo desde cualquier parte del mundo por favor díganos desde dónde nos está viendo para poderlo saludar. Bueno, hablemos, llegamos al tema y el tema es la residencia temporal. ¿Qué es una residencia temporal? Y lo hablamos en la primera parte en el primer segmento del programa y es que la residencia temporal es aquella que la persona adquiere el estatus de residir temporalmente en el país con un propósito, ya sea el propósito de estudiar, de trabajar o de visitar al país. Vamos a hablar en primer lugar qué es la residencia temporal como visitante y no es más que lo que ustedes conocen como una visa de turismo. ¿Ok? Y comúnmente se dice que es una visa de turismo. Sin embargo, la residencia, nosotros le llamamos residencia temporal como visitante. Cuando los padres vienen con los menores a una visa de visitante, su nombre lo dice, viene a visitar. Una persona que viene de visita viene por un corto tiempo y no tiene la intención de establecerse en el país. Por esa misma razón, las personas que vienen de visita no pueden ni trabajar. Implica una temporalidad. Usted viene de visita, viene a ver qué está sucediendo en el país, viene a, no sé, a admirar, a visitar a un familiar, a un amigo, a admirar las cataratas del Niara o cualquier otra de las bellezas geográficas que tenemos en Canadá. Lo cual implica que usted, si no tiene sino el estatus de visitante, es muy poco probable que usted, que sus hijos menores de edad puedan atender la escuela o educación formal. Con una visa de visitante, usted, como persona adulta, puede inscribirse en cursos que sean inferiores a seis meses. sin embargo, si usted como el titular de la visa o de la residencia temporal, usted es quien se enrola en un programa, digamos, de inglés o de francés por un término de cinco meses. El hecho de que usted esté estudiando en ese momento no le garantiza que su menor dependiente pueda atender durante el mismo tiempo que usted está acá, pueda atender a una institución educativa. Entonces, cuando hablo de una institución educativa es tener educación formal. Puede ser, no sé, si hay un summer camp, lo podría hacer si es por una semana, 15 días, un mes, hasta eso porque no necesita autorización. Pero cuando hablamos de educación formal, no la puede tener, inclusive si es menor de edad. La Constitución establece en Canadá que todo menor de edad tiene el derecho a la educación, pero está hablando del menor de edad, canadiense como tal. De tal forma que si usted tiene un menor de edad, que tiene una, una residencia, porta una residencia temporal y usted desea que estudie en el país, usted necesita adelantar un permiso de estudio para ese menor y debe pagar el valor de lo que cueste la escuela, el Junior Kindergarten, el primero elemental, el, en el curso que esté, dependiendo de qué, en qué provincia está y qué bubar le toca, pero tiene que mirarlo de esa forma. Entonces, dice Gustavo Castaño, dice, mi otra pregunta es si llega a la mitad del año escolar de enero a diciembre, lo recibe. Bueno, una cosa, vamos a hablar del estatus, Gustavo, vamos a hablar de qué es el estatus y cuándo la persona puede estudiar. Ahora, cuál es la habilidad de cada escuela y dependiendo del board, cuándo lo reciben, cuáles son los reglamentos, cada provincia, acuérdense que en Canadá hay 10 provincias y 3 territorios, cada provincia tiene sus propias regulaciones y obviamente no manejo todas. Obviamente, para mí es mucho más fácil hablar de la provincia de Ontario que cualquier otra provincia, pero estamos hablando desde el punto de vista migratorio, desde el punto de vista de estatus. Educación formal, si el menor de edad usted quiere que atienda educación formal en una escuela pública, usted tiene que portar un permiso de estudio. No importa si el menor de edad tiene 5 años o tiene 14 o 16 y está por terminar el high school. Eso es importante saberlo. Ahora, hablemos de cuándo un menor de edad puede entrar a estudiar. Si el padre y la madre o uno de los dos porta un permiso de estudio, pero acuérdese, tiene que ser un permiso de estudio que implique que la persona está estudiando en una institución postsecundaria y que está estudiando tiempo completo. Entonces, si una persona viene y está estudiando inglés en una escuela privada o está estudiando inglés en una escuela, inglés como tal, y eso es su único objetivo, venir a estudiar inglés, esa facultad de ese estudio o de ese permiso de estudio que tiene el mayor de edad o la persona o el padre o el representante legal del menor, no le da la facultad para que pueda utilizar el beneficio de tener a los hijos en una escuela pública. Y me dice, Angélica, pero si la persona va y estudia en un community college o en un college público, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Y lo puede estar estudiando en un college público, pero si la persona solamente está estudiando inglés, su menor o la persona, el dependiente de la persona no tiene la capacidad para tener un permiso de estudio y poder atender la escuela regularmente, ya sea primaria o secundaria o high school. Entonces, tenemos que tener en cuenta que qué tipo de estudio me permite a mí como padre utilizar mi estatus como estudiante para que mi hijo menor de edad pueda beneficiarse del sistema educativo en Canadá. Lo cual quiere decir es que si yo estoy estudiando en el primer escenario que acabo de dar, es decir, la persona está estudiando inglés, no importa dónde está estudiando, pero eso es sólo lo que está haciendo, es muy poco probable, hay veces, es muy poco probable que le entreguen o que le faciliten un permiso de estudio para el menor de edad. Hay veces que ustedes me dicen, no, pero es que a mí Juan de los Palotes me contó que sí se lo dieron. Hay momentos en que el ministerio de verdad comete errores, como comete errores otorgando un permiso de trabajo, por ejemplo, a una persona que acaba de terminar en una entidad privada en vez de una entidad pública. Hay cositas que pasan, pero son cosas que son, digamos, que no es la práctica general, que son excepciones y que tenemos que tener en cuenta es lo que dice la ley. Entonces, si tienes una visa de estudiante o tienes una residencia temporal como estudiante y adquiriste el estatus de estudiante, ese estudio tiene que tener ciertas características. La primera de ellas es que debes estudiar un programa postsecundario y debes estar estudiando full time, que quiere decir tiempo completo. Tienes que estudiar tiempo completo para que los menores de edad tuyos sean capaces o tengan la habilidad o el beneficio de poder aplicar a un permiso de estudio que les permita ser estudiantes de tiempo completo en la escuela pública. Si no es así, es muy poco probable que su menor de edad tenga la posibilidad de obtener un permiso de estudio. Ahora, dice, si yo como padre y esto, si ustedes lo buscan, si yo como padre tengo el estatus de estudiante y mi hijo tiene cinco años, ahorita nos hicieron esa pregunta, pero tiene el estatus de visitante, ¿podrá mi hijo estudiar en la escuela? Si yo puedo demostrar que mi estatus como estudiante es válido, yo como padre puedo llevar eso a la escuela y es muy factible que dependiendo del board a que pertenezca la escuela, esta le permita a usted a que su menor de edad estudie porque la ley lo consagra de tal forma, dice que el menor de edad, sobre todo si está en kinder, pre-kinder, primero elemental, en los cursos de elemental o básicos, es mucho más cómodo y más fácil para corroborar para la entidad cuando el menor puede estudiar, ¿ok? Entonces tiene que quedar claro que usted, el que el padre tiene que ser titular o debe portar un estatus dentro de Canadá como estudiante, pero como un estudiante con ciertas particularidades que tiene que ser un estudiante de tiempo completo en un programa postsecundario. Así que los que piensan de bueno, me voy a Canadá, duró seis meses allá y ponga a mis hijos en la escuela, bueno, el primer error es decir me voy a Canadá y me quedo seis meses sin saber qué es lo que voy a hacer porque una visita de seis meses es muy larga después de que están contigo cuatro semanas ya estar seis meses es mucho. Entonces, cuando hablamos de estar seis meses en un país es porque queremos residir temporalmente en ese país pero busque una avenida que le permita hacer las cosas que usted necesita. ¿Ok? Entonces, hablamos de que si vas a una residencia temporal como estudiante lo importante es saber que el menor de edad el padre del menor de edad está estudiando tiempo completo en una entidad pública que le permite que le permite al menor de edad ser tener el beneficio tener el beneficio de aportar un permiso de estudio. Así que ahí se la dejo. Ahora, ¿qué pasa si estoy en Canadá con el estatus de residente temporal como trabajador? Pasa exactamente lo mismo pero es un poco más flexible que el del estudiante. ¿Por qué? Porque el trabajador solamente tiene que probar el padre debe probar única y exclusivamente que que porta el estatus de trabajador en Canadá y que con ese el hijo menor de edad puede estudiar en uno en cualquiera de los boards de ya sea del board público o en el católico dependiendo y también dependiendo de las reglas de cada provincia. Entonces, cuando hablamos de las residencias temporales lo importante es tener en cuenta que el menor de edad puede usufructuar los beneficios que tiene bajo la residencia temporal de los padres siempre y cuando se cumplan ciertas características. Si hablamos de estudios no todos los estudios ni no todos los estudios implican que el menor de edad podría tener un permiso de estudios cuando está esperando o perdón cuando está acompañando a su padre o a su madre mientras que estos adelantan estudios en Canadá. Si estos estudios no son de tiempo completo y están referidos a estudios possecundarios de especialización etcétera es muy poco probable que el menor pueda tener permiso de estudio. Los permisos de estudios hay que solicitar. Vamos a hacer una pausa cortita y regresamos en un momento para contarles la última parte. Hola amigos sé que en el Facebook nos están haciendo preguntas el señor Gustavo me hizo una pregunta no la puedo responder porque fue muy larga y no la pude leer completa entonces quisiera mirar cuál es la pregunta para poderlas cuadrar. nos saludamos a Patricia Alfaro la saludamos no sé de dónde nos está escribiendo Magda Meneses nos mandó un view pero eso no lo podemos hacer mientras que estamos acá ok la idea es que me puedan pasar las preguntas voy a pararme un momentico para ver las preguntas que me están cuadrando de este lado para ver si podemos mirar dice Pan a mi lado hola Jerica si tengo estatus de trabajador temporal mis hijos pueden estudiar sí Pan permiso de estudio con residencia temporal es mejor y tiene derecho al subsidio de salud David Ernesto estoy en Estados Unidos y quiero trabajar en Canadá mis hijos gracias Ari Camero si se puede 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 Ok, Jason, la embajada canadiense no abre programas. Los programas no son programas, son avenidas establecidas por el Immigration and Refugee Protection Act y su regulación. En donde existen avenidas que las personas pueden venir a estudiar, pueden venir a trabajar o pueden venir a visitar o recibir en Canadá. Pero eso depende del perfil de la persona. No es como una promoción. No es que llegan y las personas llegan a determinar si la embajada está abriendo 3.000 cupos. Eso no es cierto. Quien determina si la avenida para que usted pueda estudiar o trabajar en Canadá lo determina en las mismas leyes. Espero que a Jason Rodríguez esta pregunta le quede bien clara. Y es que no es un programa en específico. Nos están hablando de Instagram, hablando de la homologación de medicina. Estamos hablando hoy de los menores de edad, pero me voy a quedar con la pregunta para volverles a contestar. Otra pregunta que nos hicieron ahorita mientras que estábamos en receso es que si yo adquiero y cambio de estatus en Canadá a estudiante y tengo yo como padre el estatus de estudiante y mis hijos de visitante, yo podría cambiar el estatus de estudiante de los niños. Yo recomiendo siempre hacer todo en un solo paquete porque es mucho más fácil probarlo. Bueno amigos, estamos de regreso en nuestro programa Boletín Migratorio y mientras estábamos de regreso estábamos contestando algunas de las preguntas que nos hacen ustedes en nuestra red social. La primera es, nos hacen una pregunta, es que si el gobierno, la embajada de Canadá en el país X está abriendo puertas para o estimulando los estudios en Canadá. Y mi respuesta es, no es que la embajada esté estimulando, sino que existen avenidas que están establecidas en el Immigration Refugee Protection Act y las regulaciones del mismo que permiten que las personas puedan venir a estudiar, a trabajar o eventualmente a residir en el país. Entonces lo que pasa es que hay personas que les llama la atención, Canadá es un país en donde los títulos que usted puede adquirir o los diplomas o los certificados que usted puede adquirir en el país son válidos en 52 países alrededor del mundo. Recuerden que Canadá pertenecía al Commonwealth y todos los países que pertenecían al Commonwealth van a mirar la acreditación de sus estudios. Entonces es un destino atractivo para aquellas personas que quieren actualizar sus estudios. Además de eso, es mucho más económico si usted quiere hacerlo que, por ejemplo, Estados Unidos o Europa, porque el dólar canadiense está un poco por debajo de esos dos rubros. Entonces hay que mirar, no es que exista una promoción o que hay un programa en especial que está. No, es la ley que lo determina y así mismo se estimula. Me preguntaban también que si es fastible que si los padres tienen, están dentro de Canadá y por algunas razones pudieron cambiar el estatus de visitante a estudiante y no incluyeron a los menores en el paquete, que es lo que yo considero que es lo adecuado. Si dentro, si estando ya los padres con el permiso de estudio, podrían cambiar dentro de Canadá a los hijos de estatus. Si es una visa, si los hijos tienen el estatus de visitante, no puedes cambiar el estatus de visitante a estudiante dentro del país. Pero dependiendo de la edad del menor, si podemos demostrar que papá o mamá son estudiantes, no necesariamente tienen que emitir el permiso de estudio para el menor. Yo soy de las que considero que no importa la edad del menor, si va a estar escolarizado, debemos tener un permiso de estudio. Hay menos molestia para los cursos iniciales, por ejemplo, junior, kindergarten, lo que conocemos como prekinder y kinder, que si estamos hablando de un muchacho que va a estar direccionado a ir al high school. Nos preguntaban que si en la provincia de Ontario, básicamente, esa es otra pregunta, que si ellos tenían capacidad para tener el beneficio de la salud, si podían estar estudiando. El beneficio de la salud solamente lo pueden tener siempre y cuando uno de los dos padres sea un empleado tiempo completo en el país y que porte su permiso de trabajo y que esté cubierto por la salud, sus dependientes están cubiertos por la salud. De otra forma, tienen que tener un seguro médico particular. Así que eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Nos preguntaban que, otra pregunta fue, si tienen algún beneficio los menores porque ya están estudiando. Recuerden que un beneficio extra en taxis o en subsidios, los menores son extranjeros y ellos pueden estar exentos de tener un permiso de estudio o tienen la capacidad o el beneficio de tener el permiso de estudio, una de las dos. Pero eso no quiere decir que las personas entren a ser titulares de derechos o beneficios establecidos para los residentes permanentes. Hay beneficios como, hay beneficios que son manejados a nivel de provincia y la provincia, recuerden que la parte migratoria se maneja a nivel federal y la provincia maneja la salud y los otros beneficios. Entonces, hay cosas que están en un área gris, por ejemplo, que determinan si los hijos de los extranjeros que están residiendo temporalmente en el país pueden ser sujetos al child support, perdón, al child benefit. Técnicamente no, pero he visto en la práctica que cuando hacen un argumento y dicen, estamos aquí, vamos a estar cinco años, acceden. Pero técnicamente no, porque no son residentes permanentes en la provincia de Ontario. Así que cada provincia, dependiendo en qué provincia está, así cambiará. Otra pregunta que nos hicieron es si yo tengo, yo porto un permiso de trabajo y mi calidad es residente temporal como trabajador, ¿pueden los menores, mis hijos menores, estudiar en el país? Sí, claro que sí, eso está consagrado en la ley y usted puede, de una u otra forma, cambiar el estatus de sus hijos si los tiene de visitante. Yo prefiero que los menores de edad, no importa que estén en los primeros años de escuela, siempre tengan permiso de estudio, pero si no lo tienen, queda, yo diría que a partir de primer grado, es mejor que usted saque el permiso de estudio y no los tenga estudiando con una visa de visitante, porque pueda que el colegio cambie de opinión y está a la merced de lo que la escuela pueda decir. Sí, alguna otra pregunta, ¿hasta cuándo se considera una persona dependiente o como menor de edad? O sea, un menor se considera dependiente desde el punto de vista migratorio hasta los 21 años, o sea, hasta el momento en que cumple los 21 años, hasta que se acaba el año de los 21 años. Sin embargo, si el menor de edad o el dependiente desde el punto de vista migratorio termina en high school en Canadá, él tiene acceso a esa parte, pero va a entrar a estudios postsecundarios. Ese menor de edad va a entrar como un estudiante internacional independientemente si sigue siendo dependiente canadiense, porque lo único que es gratis, o que no es que sea gratis, sino que no tiene usted que pagar un tuition fee, si usted está estudiando o trabajando en Canadá, son la educación básica, que es primaria o elemental, secundaria y high school. Entonces, eso es importante. Dice Alejandro José López, nos dice, estando en Canadá, ¿puedo pedir permiso de trabajo y por qué motivo? No, no puedes, esto lo hemos hablado muchas veces, no es el tema de hoy, pero los permisos de trabajo no se inician a merced o a la voluntad del que el beneficiario del permiso de trabajo, sino lo inicia y lo comienza a ejecutar el empleador canadiense que está en busca de un trabajador extranjero. Y una vez se ha aprobado por la ley o por el organismo federal que le da la confirmación para que pueda contratar a un extranjero, ese extranjero puede convertirse en residente temporal como trabajador. Los cambios de estatus dentro del país, los que nos han seguido durante mucho tiempo, saben que soy categórica y eso son casi que imposibles. Si usted va a hacer algún movimiento, edúquese antes de venir a Canadá y no crea eso de que, pues yo me voy y allá resuelvo, porque de pronto yo me voy y allá resuelvo y nunca vas a resolver. Y ya diste, hiciste el primer esfuerzo en donde invertiste tiempo, invertiste dinero, invertiste toda la energía para poder llegar a Canadá y resulta que una vez estando en el país podrías nunca llegar a tener una residencia temporal. Bueno amigos, hemos llegado al final del programa y queremos contarles que la próxima semana estaremos visitando los Estados Unidos, de hecho vamos a estar trabajando en la Florida, así que aquellos que quieran vernos, les recuerdo márquenos al 1-888-796-7801 y no se pierda una consulta con nosotros. Creo que no tenemos mucho espacio, pero así nos vemos. Así que la próxima semana recuerden que nos vamos a estar en vivo. Nos vemos dentro de 15 días. Soy Angélica González Blanco, este es su programa Boletín Migratorio y hasta pronto. Gracias amigos a todos por la sintonía en el día de hoy y nos vemos dentro de 15 días desde aquí, desde los estudios de Que Buenas Radio. A todos los que nos están viendo les recuerdo que vamos a estar en Colombia a partir de mayo 15 hasta el 24 y vamos a estar en los Estados Unidos esta semanita que viene. A todos aquellos que están en la Florida, muchísimas gracias por la acogida que nos han dado. Nos vemos pronto. Bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!